¡Hola, pauloes! Bienvenidos a mi canal, Pablo Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de darle un like, suscribiros y activar la campanita. En el vídeo de hoy me ha pasado algo extremadamente extraño. Mientras que os enseñaba lo que llevaba en mi mochila, me ha pasado algo misterioso. Si queréis saber lo que me ha pasado y qué es lo que hay en mi mochila, quedaros conmigo dentro del vídeo. Como bien dice en el título, os voy a enseñar lo que llevo en mi mochila del cole. Así que, ¡vamos! Esta es mi mochila y como veis es de Gryffindor, Harry Potter. Si os gusta Harry Potter, dadle un like. Y si no te gusta, también dadle un like, porque Harry Potter está súper, súper guay. ¡Oh, yes! Bueno, vamos a empezar. Lo normal, lo normal, lo normal que todo el mundo lleva en una mochila es el estuche. Que es de Minnie. Y con aquí, de Harry Potter. Os voy a enseñar lo que llevo en el estuche. Para los que no sepan que es un tippet, es una cinta correctora, pero aquí le llamamos tippets. Y en mi colegio, todo el mundo tiene que llevar sus materiales marcados con su nombre. En vuestro cole pasa lo mismo, mirad. Bueno, todo esto es lo que llevo en mi estuche. Pero no solo llevo uno, llevo dos. Os lo voy a enseñar. ¿Ah? Que es de Wonder Woman. Aquí está chulo. Bueno, voy a abrirlo y os voy a enseñar lo que tengo. Aquí tengo bolígrafos neones, trituradores y lápices de madera. Pero no son normales, son lápices de madera que tú pintas y si te equivocas puedes volar. Y ahora os voy a enseñar mi agenda. ¿De qué creéis que será? ¡Ja, ja, ja! Y os dejo un vídeo que hicimos con esta agenda en la cajita de información. Y bueno, mirad. ¡Uy, que estaba al revés! Bueno, la agenda es así. Y está súper guay. Aquí, aparte de escribir cosas del Corea, apunto cosas que no son del Corea. A ver, escucho eso. Bueno, se da al viento. Escribo cosas que no son del Corea y hay apartados súper chulos que, mirad. Son una cartulina de Harry Potter y aquí puedo guardar la foto que yo quiera. Y así en algunos más. Bueno, seguimos. Llevo también, a que no puedo sacarlo, una carpeta de carpetas. Una carpeta de carpetas. Y esta, otra vez lo he puesto al revés. Es que yo pongo todo al revés. Que tiene una pegatina de Harry Potter. Y aquí pone Paula y la marca de Harry Potter, obviamente. Bueno, y es roja. Bueno, tengo. Ahora mismo me he traído mi cuaderno de... ¿Otra vez? No, esto ya no es el viento. Chicos, un segundo. Esperad, que voy a mirar qué es ese ruido. Creo que ha sido el vecino. Falsa alarma. Bueno, como os iba diciendo. Este es mi cuaderno de mates. Y pues, mi libro de mates. Que mira lo que pone. ¡Paule Blanco! Y ahora os voy a enseñar lo último que llevo. Que no es nada escolar, pero me gusta llevarlo al cole. Es mi diario de Harry Potter. Y pues, en los recreos, o en el tiempo libre de la clase, pues me pongo a escribir en él. Y ahora os voy a enseñar lo que queda en el bolsillo de delante. Es muy, muy, muy pequeño, ¿eh? Es así de pequeño. Súper pequeño, ¿eh? Mirad, ¡qué pequeño! ¡Guau! ¿Qué es? ¿Qué crees que es? Es una goma gigante. Una goma de borrar. Y es gigantesca. No es así de pequeñita como yo decía. Es fácil. Me queda. Y pesa, ¿eh? Pesa tela. Bueno, y ya está. Ya no llevo nada más en mi mochila. Bueno, chicos. Aunque os he mentido un poquito, porque aquí llevo un bolsillo secreto, que ahora os voy a enseñar lo que tengo. Pero antes voy a ir a merendar, porque no he merendado y tengo mucha hambre. Así que, ¡ahora vuelvo! ¡Gracias! 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 ¡Mmm! ¡Qué rico estaba! Ahora sí que sí os voy a enseñar lo que llevo en mi bolsillo secreto. ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Mi material escolar ha desaparecido! ¡Oh! Y hay aquí una carta. ¿Qué pondré en ella? Vamos a verlo. Dicen, he vuelto. Si quieres conseguir todo tu material escolar, tu vídeo debe llegar mínimo a 1.000 likes en 48 horas. ¡Firmado el hombre misterioso! ¡Otra vez no! Siempre me fastidia todos los vídeos. Paulovers, ¿os ha quedado claro? 1.000 likes en 48 horas, por favor. Porque si no, no me dará mi material escolar. Así que ya sabéis, dadle muchos likes y compartid con todos vuestros amigos. Bueno, Paulovers, espero que le deis muchos likes porque si no, no puedo recuperar mi maleta de Harry Potter y mis materiales escolares. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle muchos likes, suscribiros y activad la campanita. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! Me despido con esta cara de pena porque necesito mi material escolar. ¡Suscríbete al canal!